Lo más probable es que siga pidiendo mucha ayuda. ¿Nos conocemos Izeh o no? Yo es que sobre todo estoy por Valentine, que a mí la zona de Blackwater no me termina de entusiasmar demasiado, que digamos. Bueno, pues como he dicho, hay veces que en la vida hay que tirarse al fango. ¿Cómo estás? Estoy mareado. Ah, me imagino. Me dijeron que, o posiblemente Sagnoso, tenía rabia. Por suerte no era rabia. Me alegro. El lobo estaba enfermo de alguna manera. Sí, yo cuando vi que solamente venía uno, me preocupé bastante. Ay, Dios, este jabe sí que me dio fuerte, eh. Me caí dos veces el caballo. Por eso no quería que fuese sobra. Sí, pero el caballo me escupió. Ah. Yo ya me di cuenta. No, no, no. Ha equipado a Guataya. De hecho, me caí la segunda vez. En la clínica. Hoy no es nuestro día, eh. No, la verdad es que no. No encontramos ni turcomanos, ni bretones. A mí me mueve un lobo, y a este le sale todo un poco. Tierra, atráganme, por favor. Por favor. Si, vamos a ver. No, apuntes. Vigilad, que está bien. Que que va al tema de los caballos y... Ah, vale. Si, vamos a ver qué es. Si, vamos a ver qué. Si, dices! Si, nos vamos a ver qué es lo que está en mi... Si, hasta acá. Si no es así, si, y si... Se ve muy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha hecho ella de que por lo visto no sabemos si a mí o a ella la quieren quitar de en medio? Así que Henry, que es su pareja, está como súper insistente en protegerla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es que si caminas en madera se te escucha bastante Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Sí No sé si iré a probar lo de las semillas y eso No bastante Sí, es que ¿Has comprado también bastante estircol? Sí La planta se deja ver bastante bien lo que necesita, ¿sabes? Supura bien Ah, pues vale He comprado 40 He comprado de... ¿A cuánto te ha salido? Más o menos Más o menos allí Pues... ¿Te puedes creer que he ido dos veces a comprar y no mira el precio? Joder Con las frisas ¿Eh? No te ahogues, hombre Estaba a estar atento, estaba a estar atento Y... ¿La señorita? Ha ido al caballo Y ha salido corriendo En esta dirección Y a partir de ahí Para que no me diese He salido corriendo hasta aquí Está en su sitio de siempre Vamos a decirlo Sí, sí, sí No lo ha molesto Porque no hay ninguna No hay ninguna Mira, voy a mirar el precio de... De las semillas Tranquilamente Me voy a matar la Marshall Ahora vuelvo Bueno, no te... No te puede matar la Marshall cuando técnicamente Ha sido... En parte culpa de la Marshall Nada... Que me paguen los dos mil de la carreta Jajaja Es broma, pero... Me va a costar un timpito Vamos un paseo... Por... Más o menos esa colina de ahí Vale Porque sí que es cierto que... En caso de estar volviendo Tendría que haber vuelto ya Porque en la orilla no está No tiene mucho desperdicio Es un caballo blanco La estoy viendo Bueno A la derecha La estamos viendo Exacto Bueno, pues vamos a... Disimular un poco como... Tal, tal, tal... Que tampoco... Le quiero dar su espacio, pero... Al mismo tiempo... Bueno... ¿Qué... ¿Qué coño? Tú me entiendes Hombre... Es lo que he hecho contigo Y con mucho, mucho tiempo Y con ella... Estos últimos dos días Me ha hecho jefe de instrucción... Me ha hecho jefe de instrucción... La Masha ¿Sí? Sí Me alegra Y es... Instrucción de guerrero militar No... 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 No la que hacen en... En la academia policial Que es una... Es una mierda De... A ver... La academia te... Te enseña a... 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 Reducir a... A... A alguien... No... Em... Cosas básicas para... Defensa... En caso de De... Golpes... No te enseñan nada Técnicamente... No te enseñan nada Te dicen dos cosas... Y ya está ¿Ah? Sí Es una reganda... ... Cagada... histórica... De La Seguridad... De... En... Un gran país... 에... ffentlich... Ehm... Pues... A fewer que lo haga yo Mira que yo... Le tenía un poco de fe... en ese aspecto al país de las oportunidades. Eh, no, ya, pero creo que es por este condado solo lo que está pasando. Por lo demás sí que están avanzando, pero claro, para aquí... Es verdad que hay mucha ausencia. Sí. Uy, Romy. Uy, Romy. Romy por mitad. No, Romy no. Uy, Romy, tiene suerte que no estaba en servicio, Romy. Romy. ¿Qué ha pasado? Super consejito del día. ¿Qué ha pasado? No hagas eso en mitad de la plaza. Ah, ya. Tienes suerte que no estaba en servicio. Sí. Que eso cuenta como vandalismo. Vale, vale, vale. Me habrías llevado bastantes multitas. Vale, vale. Es que te estábamos viendo, te estábamos viendo y digo, no, Romy, no. A ver, también tienes suerte de que tú no sueles dar problemas, tampoco no se manudura, porque con otra gente, para que entiendas, sí que voy a hacer. Claro, claro, claro. Pero bueno, nada, no te preocupes. Igual, te voy a dar un aviso. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Por eso. Es que ya le he multeado a dos, por eso. En fin. Ya sabes que a mí no se me da demasiado. ¿Tú crees que debería...? O mejor me quedo por aquí y ya vendrá. Creo que con eso ya te da la respuesta. A ver. ¿El caballo qué...? Normalmente cuando me sacan una pistola... No, a ver. Contesto con un tiro, pero... B. B es alguien importante. Vale. Venga. Ahora. No voy a echar un ojo a eso de la falta. Sí. Enrique es un trozo de hierro... Ya hubo. Bueno, bueno, bueno. No voy a echarle. Sí, ya sé que me dijiste que querías estar sola, pero no sé. ¿Todo bien? Está, todo bien. ¿Estás segura que no quieres hablar o...? Está bien, solo lobos sorprendenme por atrás, pero estoy bien. Vale. No lo veo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si te desahogas con eso no pasa nada, yo... No está por detrás, no voy a desfogar con mi estilo. No te preocupes.